Cansado de dar El tiempo se va y con el se va tu error que paso Con tu mano en mi y te invito a volar a la estrella mas alta allí Viviremos la vida completa siempre estaremos juntos Ya te encontre con bastante amor Todo lo que yo esperaba estaba en ti Eres para mi y yo soy para ti Todo lo que yo esperaba estaba en ti Eres para mi y yo soy para ti Loco por ti es por tanto amor que tu me das En las noches hay pensamientos de ti los que siempre me hacen recordar Y cuando llego a dormir en mis sueños estas tu Ya te encontre con bastante amor Todo lo que yo esperaba estaba en ti Eres para mi y yo soy para ti Todo lo que yo esperaba estaba en ti Eres para mi y yo soy para ti Todo lo que yo esperaba estaba en ti Eres para mi y yo soy para ti Yres para mi y yo soy para ti Yres para ti Gracias.